¿Qué es la cirugía laparoscópica? Ya sabéis que la cirugía laparoscópica está revolucionando realmente la docencia, la anatomía, la fisiología y los tratamientos, sobre todo los tratamientos quirúrgicos. Entonces, esto ha evolucionado tanto que es muy interesante que los estudiantes vean lo más próximo posible a la realidad lo que estamos haciendo. La cirugía ha cambiado muchísimo desde hace 20 años y cada año consecutivo vemos que aparecen nuevas técnicas, nuevos modelos de cámaras, de pinzas, de artilugios que nos están permitiendo realizar las intervenciones más difíciles, en nuestro caso por la paroscopia, porque estamos en la tripa, pero también está en la toracoscopia, la artroscopia, etc. Esta película que estáis viendo es simplemente cómo se opera una vesícula ahora. Están practicando con una simulación de la paroscopia, conocida como el Pelvitrainer, y allí ellos intentan, mediante el uso, se intenta acercar a los futuros estudiantes, los que quieren, futuros médicos, futuros cirujanos, poder practicar y poder conocer de primera mano cómo se realiza una operación vía la paroscopia. Primero en vídeo, para que se vea la realidad, y después en un modelo experimental, cómo se realiza esta cirugía y que os familiaricéis con el material. ¡Gracias!